Día 1 troleando en el LoL hasta ser bañado. Confío totalmente en lo que estoy a punto de hacer. ¿Cuántos pego? 600 de daño verdadero. Bien. Necesito ayuda para guardiar acá. Necesito ayuda, estoy diciendo, flacos. Nunca antes en mi vida robé. Bienvenidos a Latam. No. No me digas que está arriba haciéndose las cosas. ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Toma! ¡Toma! No puedo creer. Matame si querés, chacal. Tuki. Cuidado, cuidado, cuidado. Esto es muy peligroso. Pero más peligroso soy yo. Tranquilos que ahora smiteo el canon. Dale, amigo, dejame pegarle. ¿Cuánto HP tiene el canon? ¡Blu! 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 Dale, pa. ¿Qué pasó, Poppy? ¡Se rinde la Poppy, amigo! ¡Se rindió, amigo! ¡Se tilteó el jungla enemigo! ¡No lo puedo creer! ¡Ay! Asesinato triple para el driver. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo asegurar una partida desde el minuto 1? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué lindo! ¡Toma! 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 ¡Ay, Dios! Esa No El flash no hace daño Querida Dale Smitealo ya Ya El support smitea Mejor que el jungla Mi Draven se tilteó conmigo Así que me voy de la línea No Robáselo Robáselo Si 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 Uff Vengo por atrás Uff Vámonos Vámonos O la acompaño Pega eh No amigo Esa Ay Dios Que desastre De partida Eh amigo Por qué la torreta No le pega Es hacker No Dale brother Joder Si No 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 minión y que hoy dios mil de y cubro a esta es mi maldita partida vea que tiene un verdadero montaje pero no te voy a agarrar es real te voy a enseñar varias cositas o vamos básico más a tu casa pero es maiteo el canon porque es mío impuesto de jungla no corre 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 te salvo salí 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 no ok así que con esas estamos popi la bajada del poni no más qué piensa que me va a morir no nunca dudé de mí a dc 6 4 1 va a abandoné como 10 veces no que era mi papá no hay que lindo esta es la esencia de legos blechen bro moto de fondo una señal del destino claramente interesante blum vení para acá es real vení no amigo cuánto básico me voy a comer ese 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 así sí así sí me ganan no pasa nada perdiste desde que te tocó contra un blitzcrank con libre hechizo abierto que se auto trollea con el reset del flash cada día me sorprendo más de mí mismo y mis capacidades tengo capacidades diferentes porque no soy inteligente soy un jugador de lol algunos piensan que soy troll pero soy solo off meta a ver a ver a ver a ver primero que nada hola segundo chao tercero guardeo acá porque tengo ganas de guarder ahí algún problema sí 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 uy lo que pego a mí lo que pega panteón what 8 muy bien acá está panteón picaba es uy creo que la trolle no creo que la trolle bro no no la trolle la aseguré robaría más objetivos pero mi jungla no me acompaña a ninguna fosa no porque no me acompaña a mi sota no mejor encima cuando dije eso se me subió la comida casi regurgito como una llama yo esto estaba we enable totalmente el otro se rendían anda cagada bro ni a desee todo frustrado no te das cuenta que te regale la triple kill en early amiguito conformate pap sobrevive a esto no uff y aún así te querés rendir fraca no fuéng la revivís hermano desmaiteo eso pues estoy repijón no dale plumba fumbix plungix plungix zunkix pluntrix fiumbix fun 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 mmm vení para acá vení para acá te espero te espero guachita se rindieron vamos no más full tilted y ni siquiera escribí y la fama y la suerte para mí y la vida y la muerte para mí 7 cartas y tu modo como tienes